Muy buenos días equipo. Atención, este vídeo es muy importante para ti. Sí, para ti. Tú decides, tú mandas. Vosotros sois los que decidís, así que no te pierdas ni un segundo este vídeo, llega hasta el final y te vas a enterar de lo que está por venir en este canal. Grandes novedades, grandes noticias que te van a resultar muy útiles y vas a sacar mucho provecho. Pero antes de empezar, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar ahí, de verdad. Gracias a todos por estar ahí en cada uno de estos vídeos, apoyándonos, dándole al like como siempre y dejándonos esos comentarios maravillosos que nos habéis dejado. Hemos recibido un montón de comentarios, hemos recibido un montón de mensajes vía personal. De verdad, muchas gracias. Hemos intentado responder a todos. Si se nos ha escapado alguno, mil disculpas, pero muchas gracias por todas vuestras palabras de ánimo. Recordad, como siempre, suscribiros al canal, así recibís todas las notificaciones y no os perdéis nada del canal. Ninguna novedad. Dale al like y compártelo con tus amigos. Muy bien, vamos allá. Como siempre os digo, equipo, el objetivo principal de este canal es orientar los vídeos hacia vosotros, hacia vuestras necesidades, a la gente normal, para los normales, para los mortales. No recomendamos estos vídeos para los atletas, para los profesionales. Estamos cansados de ver un millón de vídeos maravillosos y magníficos ejecutados por gente que se dedica a esto, por profesionales, pero simplemente nosotros nos quedamos ahí, viendo. Después queremos repetirlo en el box y nos damos cuenta que nuestro nivel es otro y que no llegamos a esa intensidad, ni mucho menos, porque no vivimos de esto. Lo hacemos porque nos gusta. Venimos a clase de CrossFit, venimos a Open Box y entrenamos para estar bien y porque nos gusta. Entonces, el objetivo de este canal es eso, que nosotros, los mortales, los normales en el ámbito del CrossFit, podamos mejorar. Sea de la categoría que seas, escalado, RX, acabas de empezar, llevas mucho tiempo, llevas un mes en clase, llevas seis meses, llevas un año, tres, cuatro, cinco años, pero sigues manteniendo tu objetivo, que es simplemente mejorar, no compites o vas a alguna competición de vez en cuando, este es tu canal. Muy bien equipo. El Open ha sido un test y siempre, siempre fue un test cada año que transcurrió para hacernos ver cómo estamos físicamente, a qué nivel llegamos de CrossFit y, lo más importante de todo, para detectar nuestras debilidades. Y esta es la clave del vídeo. Hemos detectado debilidades a lo largo de este Open, ahora es el momento de ponernos manos a la obra. ¿Qué habéis descubierto? ¿Con qué debilidades os habéis encontrado que no contabais? ¿Pensabas que ibas bien en ciertas cosas y de repente te has encontrado con que no vas tan bien? ¿A que sí? ¿A que más de una vez has pensado? Cuando salen los ejercicios y los movimientos, bah, esto lo tengo controlado, esto se me da bien, esto lo puedo hacer, y sin embargo, a la hora de ejecutar el Word, no iba tan bien como esperabas. Si a ti te ha pasado esto durante el Open, este es tu momento y esta es tu oportunidad. Déjanos debajo en los comentarios tu comentario y tu debilidad. ¿Qué quieres mejorar? ¿En qué has fallado? Tú decides de qué van los próximos vídeos. Tú eliges, tú mandas, nosotros hacemos el vídeo. Para todas las categorías, para todos los niveles, sea el nivel que sea, tengas el nivel que tengas, haremos vídeo específico donde puedas ir desde lo más básico del mundo hasta ese nivel RX que simplemente te permita trabajar bien en clase y rendir bien durante el Word de la clase o en el Open Box. Queremos trabajar progresivamente desde lo más básico para ir mejorando. Ese es nuestro objetivo, encontrar la debilidad, trabajar desde lo más básico, progresar e ir mejorando. Lo vas a notar mucho, ya verás. No te vas a querer perder esta serie de vídeos que realmente te van a hacer mejorar. Y apúntate esto, todos los viernes tendrás un vídeo nuevo en este canal. Pero para eso tienes que pinchar en la campanita, que YouTube te avise del vídeo. Créeme, estos vídeos te harán mejorar. Como bien dice Ben Bergeron, el coach de Katrin Davis-Dotter, crossfit es diferente al resto de los deportes. ¿Por qué? Porque tú, en cualquier otro deporte, si eres fuerte, puedes rendir muy bien en un deporte de fuerza. Si eres rápido, puedes jugar al fútbol, puedes jugar al rugby, puedes hacer cualquier deporte que tenga velocidad. Pero en crossfit tienes que ser bueno en todo. Fuerte, ágil, buenos gimnásticos, buenos heterofilia. Y en crossfit solo eres lo bueno, que esto es la voz más débil. Detecta tu debilidad, compártela con nosotros, coméntalo debajo y vamos a trabajarlo. Si tu objetivo es seguir mejorando, esta es la serie de vídeos que estabas buscando. Nada más equipo, eso es todo. Vídeo cortito de viernes para que estéis informado y estéis al día de lo que va a pasar en este canal. Vuestro canal, comentarios aquí debajo, mensaje privado por Instagram. De la manera que queráis hacerme llegar vuestras sugerencias, vuestra debilidad, qué es lo que queréis y lo ponemos en práctica. Como siempre equipo, pulgares arriba, suscribiros al canal, compartir el vídeo con vuestros contactos y a seguir entrenando como siempre. Keep fit. Suscríbete al canal, como siempre. Darle a la campan... Vosotros, los que estás... Este... El coach de... De Catherine Daysby... De... 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 ¡Suscríbete!